Nosotros mantenemos la milpa con su gran diversidad de maíces, calabazas, chiles y quelites, entre otros productos. Estos son la base de nuestra rica cocina tradicional. Requerimos apoyos para producir, para comercializar nuestros productos y tener precios justos. Conoce dónde comprar directo a los productores en www.valoralcampesino.org y ayuda a mejorar la vida de las familias campesinas cuidando tu salud. Compra directo. Compra campesino.